muy buenas amigos culés qué tal estamos como estáis viendo estoy en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes este auténtico bombazo que acabo de ver sobre el fichaje de halan por el barcelona atención a esta noticia bomba de última hora una fuente alemana de las más importantes acaba de informar que el borussia Dortmund ya ha dado el ok es decir luz verde al barcelona para fichar a Erling Haaland y ojo esto no se queda aquí el barcelona ya tiene la fórmula para pagar toda la operación según la misma fuente el barça dentro de poco va a firmar con cvc de la liga pero con otras condiciones y es más el barça también va a cerrar nuevos patrocinios en los próximos meses o mejor dicho en las próximas semanas y así poder pagar totalmente la operación del crack noruego halan firmará por el barcelona durante las seis próximas temporadas y va a ser el mejor pagado del barça cobrando unos 30 millones al año esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo